Estoy seguro de que por lo menos una de estas pendejadas te han pasado, y si no, siento mucho spoilearte, te va a pasar. Número 1 Número 1 Esperar un chingo para instalar Si eres nuevo en el juego, déjame darte el pésame, porque no vas a jugar hasta que esa mierda se descargue por completo. Yo llegué a esperar hasta 4 horas para jugar. 4 malditas horas. Para cuando terminó la descarga, ya no tenía ganas de nada. Me fui a dormir, muñeca abrónada. Número 2 Perder tu partida y o todo tu progreso en el juego Hoy en día, ya casi todos se la saben, pero si eres parte de ese 1% de personas que no lo sabían, si no tienes una Konami AID y desinstalas, o tu dispositivo vale verga o te lo roba un fan del peso pluma, tendrás que empezar desde cero y volver a instalar todo. Si eso te pasa, dale una visita a mi guía para empezar de cero. Come fruto su verdadero. Suscríbete. Número 3 Número 3 Las gemas Es una odisea conseguir gemas para comprar cartas, literalmente. He buscado gemas hasta en el bote de basura. El maldito bote de basura. Ya que estamos hablando del maldito bote de basura, hay NPCs que se paran entre el bote de basura y tú como el puto Democuba quien me obligó a pelear contra él. El premio, hurgar en el bote de basura. Yeeey, que emocionante. No había nada. Número 4 Número 4 Gastar dinero real Esta es una gran pendejada que si no cuentas con un Konami AID, en serio, no avances este juego que no has hecho uno, para evitarse mucho dolor y rabia al jugar esta basura. Cada quien hace lo que quiere con su dinero. Pero esta es mi opinión. Estás gastando dinero real por algo que físicamente no tienes. El día de mañana esta app deja de funcionar y ya te gastaste tu dinero que con tanto esfuerzo te ganaste. Una pendejada. Número 5 Número 5 Los reinicios de rango. Podrás pasarte todo el mes subiendo de nivel para ganar muchas gemas y tífes. Y cuando por fin subes de conejito de bronce a oro, platino, etc. ¡Pum cabrón! Reinicio de rango mensual. Ja 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 Otra vez a rankear. Yo ya no rankeo. No hay un premio que no puedas conseguir haciendo otras cosas menos tediosas y más divertidas. Como por ejemplo jugar contra los listos legendarios. Menos mojubas. Tú si chingas a tu madre perro. Número 6 Número 6 La Van Lies. Así es mis estimados. En este juego no estamos exentos de la Van Lies. Su función es la misma que en el mundo real. Es mera estrategia para que compres más cartas. Y una de estas sí o sí la tendrás que conseguir gastando dinero real si es que quieres más de una copia en tu deck. Un hemorroid despuncante en tus friki traseros. Número 7 Número 7 Los trolls y los haters. Aunque ya no esté activo el chat, cosa que yo disfrutaba mucho. Estaba infestado de trolls y gente que solo entraba para insultar y toxiquear. En mi canal hay varios de ellos. Cañitas de esos de ellos chingas a tu madre perro. Lo siento que tenía que desahogarme, tenía que sacar. Bueno, ya que me desahogé, les cuento. Hay trolls en Doolings que juegan solitario y tienen esperando a su rival hasta que se vaya a la red. Te quedes dormido y pierdas con el tiempo. O simplemente te rindas para continuar con tu vida. Y eso sin contar que a veces te juegan con un deck meme y te clavan una historia en un turno. Así como yo. Y bueno, eso es todo mis estimados. Deja en los comentarios tus aventuras, anécdotas, malos y buenos ratos. Así metemos una de esas anécdotas para la segunda parte de estos videos de miércoles. Mi guiño guiño. Más contenido para ti. Gracias por ver mi video. Te mando un saludo grande y nos vemos en la pinche vuelta. Cambio y fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!